El día del trabajo, el día de los trabajadores es una conmemoración del Movimiento Obre Es un día que se utiliza para realizar diferentes clases sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras En homenaje a los trámites educados quienes fueron educados por participar en las protestas del 1 de mayo de 1986 A partir de entonces, se convirtió en una fecha reivindicativa de los derechos de los trabajadores en sentido general que se conmemoró en México y en varios países del mundo Gracias